Una tarde Pasó de pronto una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Pasó de pronto una mujer muy bella Ay que la vida se enamora de ella Y no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay no sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Yo quería que esa linda chica A mi me besara y me acariciara Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Oye esa muchacha Me vuelve loco No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax No sabía si era realidad O era un efecto de tanto relax Que tiene el mar Que tiene el mar que no tenga ella Ay que la vida se enamora de ella Que tiene el mar que no tenga ella Ay que la vida se enamora de ella Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Ay 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 Me volví un poquito caprichoso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y entonces desperté Un poquito caluroso Y a ella le gusta el tango El tango El tango Y a mi me gusta la salsa Porque tiene mucho swing Y a ella le gusta el reggaeton Mírala como se mueve Como se vacila Definitivamente me gusta La salsa de Maelo Ruiz Definitivamente me gusta Me gusta, me gusta Su aroma de mujer Y que la mina se enamora de ella A mi me gusta, me gusta Su aroma de mujer Está natural A mi me gusta, me gusta Su aroma de mujer Ay, 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 ay Me gusta, me gusta Su aroma de mujer Otra vez Maelo Ruiz Que tiene el mal Que no tenga ella Ay, que la vida se enamora de ella Me volvió un poquito caprichoso Ay, que la vida se enamora de ella Y pa' la feria me voy con ella Ay, que la vida se enamora de ella Porque es la mujer más bella Ay, que la vida se enamora de ella Oye, y me voy Por el pacífico Y recorro Toda mi costa entera No te equivoques Yo quería que esa linda chica A mi me besara Y me acariciara Ay, que la vida se enamora de ella Gracias por ver el vídeo Ay, que la vida se enamora de ella